¡Ay! Eso está muy bueno, o sea, bueno y malo. ¡Ay, esperen! Porque es mi Colombia tierra querida y es que sí les confirmo, muchachos. Vayan a Cartagena. ¡Qué chévere, qué chévere! Toda esta diversidad de animales y de especies que tienen nuestros hermosos países, en este caso Ecuador, y que se defiendan como se tienen que defender para que no sean vulnerados. Antes de cambiarnos de tema, no solamente por ser el río más cauteloso, sino por ser, ¿qué comida es más rica? ¿La mexicana o la peluana? ¡Ay, eso está muy loco! O sea, me parece buena idea y buena iniciativa. O sea, es una piscina, pero es una piscina de agua salada. ¡Qué interesante, qué interesante y qué chévere nuestros países con tantos recursos! Charles Darwin, le hablaba también de la selección múltiple. Como que el que más fuerte es el que más sobrevive. El gen más fuerte es el que va a sobrevivir. ¡Qué bueno, mijos y mijas! ¿Qué más que me cuentan de la vida? Espero que la vida me los esté tratando bien, oigan. Así es, hay altibajos. A veces uno está bien, a veces uno está mal, pero bueno, cualquiera que sea el caso, siéntense, relájense, tómense en alguito, mientras disfrutamos de este video que está muy interesante. Ustedes saben que yo siempre he sido una vocera oficial de la Unión en Latinoamérica. El objetivo, digamos, utópico sería que fuera la paz mundial. Eso suena muy de reina. Pero por lo menos hablemos de nuestra área, de nuestra zona, y es Latinoamérica. Así que el video de hoy se trata sobre eso. 20 curiosidades de Latinoamérica. Me encanta, me encanta conocer esos detallitos y cositas que no son tan comunes. Así que vamos a iniciar, pero antes de eso, recuerden apoyarme en, oigan, latinoamericanos. No les cuesta nada. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más. ¡Nos fuimos, mijos! Háganle a ver, háganle a ver, que esto se va a poner bueno. 20 curiosidades sobre América. Número 1. El desierto de Atacama. Uno de los lugares más áridos del mundo. Probablemente la palabra desierto ya nos dé una pista. Pero el de Atacama no es un desierto al uso. Está considerado como uno de los lugares más secos del mundo. En el año 1971, según los datos registrados, cayó la primera lluvia después de cuatro siglos. Si querés descubrir este lugar único, no se pueden perder visitar al Valle de la Luna desde San Pedro de Atacama. Número 2. En Honduras, llueven peces. Sí, escucharon bien, llueven peces. En Lloro, una pequeña ciudad al norte de Honduras, se produce un extraño fenómeno por el cual, al menos una vez al año durante la transición de la primavera al verano, las calles se inundan de pequeños peces plateados, caídos del cielo. Aunque pueda parecer una situación bizarra de ciencia ficción o incluso bíblica, tiene su explicación científica. Ocurre cuando un pequeño tornado aspira a los peces, bien sea de un río o del mar, y los transporta hasta una nube tormentosa. Desde dicha nube, donde finalmente caen junto a abundantes precipitaciones. Número 3. Ay, eso está muy bueno. O sea, bueno y malo. Bueno, está bueno para los que no tienen que pescar, sino que ya este día se preparen y les caigan los pescados. No, los peces. Porque pescados es cuando ya están agarrados, por eso se llaman pescados. Estoy súper analítica hoy, súper profunda. Y si no, pues se llaman peces, si están vivos o si no fueron pescados. Pero bueno, como sea, serían un buen alimento si están preparados las personas para agarrarlos y pues para que no se pierda. Porque si al fin y al cabo es un fenómeno natural que sí o sí va a ocurrir, pues qué pasa y que la gente esté preparada. Aparte, eso suena más como, no sé, un evento de los últimos tiempos. Algo así como apocalíptico. No me lo he esperado, no sé. Pero no sabía yo el dato, ¿eh? Interesante. Continuemos. En Cartagena de Indias, el mar se ilumina. ¿Han oído alguna vez hablar del pláncton luminoso? En Colombia, más concretamente en Cartagena de Indias, puedes disfrutar de un baño nocturno con pláncton bioluminiscente. Con cada movimiento, las aguas se iluminan con diminutos puntos azules. Una experiencia mágica. Si fuera tú y algún día visito Colombia, sin dudarlo iría a este bellísimo lugar. Número 4. Ay, esperen, porque es mi Colombia tierra querida. Y es que sí les confirmo, muchachos. Vayan a Cartagena. Puede que vayan a ver o no este fenómeno de la luminiscencia. Pero de verdad, Cartagena es muy lindo. Eso sí, tengan cuidado, porque lastimosamente no faltan los que se quieran aprovechar de los turistas. Así que con los ojos abiertos, mijos. Pero la gente en general es buena, el lugar es bonito, la comida, el clima. Ay, vale mucho la pena. La gastronomía mexicana. Patrimonio de la humanidad. Todos conocemos y amamos los tacos. Pero la cocina mexicana va mucho más allá de este delicioso plato característico de los puestos callejeros. Además de ser una delicia, la gastronomía mexicana se ganó en 2010, el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Si querés descubrir los sabores de México, no hay mejor forma de hacerlo, que con un tour gastronómico por Ciudad de México. Número 5. Panamá. Un país bañado por dos océanos. Esta noticia no es nueva. Panamá es uno de los países en los que resulta extremadamente fácil ver el amanecer en el océano Atlántico y disfrutar del atardecer en el océano Pacífico. ¡Una locura! ¿Verdad? Número 6. Ecuador. Donde la naturaleza se defiende en los tribunales. ¿Sabías que en Ecuador la naturaleza es considerada como un sujeto con derechos constitucionales? Así debería ser. Gracias a esta medida, el país presume de tener algunos de los espacios naturales mejor conservados del mundo. Las Islas Galápagos son un gran ejemplo de ello. Número 7. Paraguay. Qué chévere, qué chévere toda esta diversidad de animales y de especies que tienen nuestros hermosos países, en este caso Ecuador, y que se defiendan como se tienen que defender para que no sean vulnerados. Me encanta esa idea. Muy bien. Un país bilingüe. Paraguay ha querido asegurarse de preservar su cultura ancestral. El país contempla como idiomas oficiales el castellano y el guaraní, la lengua indígena local, por lo que no es extraño escuchar a sus habitantes cambiar de un idioma a otro con total frutas. Si quieres aprender de su cultura, una buena opción es realizar un tour guiado por Asunción, con un guía local que nos muestre la esencia de Paraguay. Número 8. Qué chévere. El Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Esto probablemente no sea una novedad para nadie, pero el río Amazonas no podía faltar en esta lista de datos curiosos sobre Latinoamérica. Si quieres disfrutar de su rico ecosistema, hay excursiones que nos mostrarán este lugar único en uno o varios días. Una excursión que hay que hacer al menos una vez en la vida. Número 9. Antes de cambiarnos de tema, no solamente por ser el río más cauteloso, sino por ser el pulmón del mundo. El Amazonas, que esta gran área, una de sus partes, se encuentra en Colombia, tierra querida. Pues para nadie es un secreto que de verdad somos el pulmón del mundo. Toda esta área verde que ayuda a filtrar, a purificar tanta contaminación literalmente proveniente de las industrias. Ya saben de dónde, ¿no? China, Estados Unidos y las mismas industrias también que no cumplen en muchas ocasiones con las regularizaciones ambientales, por así decirlo. A ver, sigamos. Un tintico colombiano para los que no saben. Así se les decía la edición, profe en Colombia. Colombia, el país del café. El café colombiano es reconocido mundialmente, pero no solo por su calidad, sino también por sus extensas plantaciones repartidas por todo el país. ¿Sabías que Colombia es el segundo productor mundial de café? Si querés descubrir más sobre esta industria, no podés perderte estas visitas por el eje cafetero. Número 10. Lima, la capital gastronómica de América. Ya hemos hablado de la gastronomía mexicana, pero hay que reconocer que la capital de Perú no tiene nada que envidiarle. El país tiene hasta 90 microclimas, lo que crea una oportunidad perfecta para cultivar todo tipo de materias primas y poseer una gastronomía con ingredientes de primera. Dicho esto, una visita a Lima no estaría completa sin realizar un tour gastronómico para descubrir su impresionante cocina. Ceviche para... Ceviche para... ¡Qué rico! Ay, yo iba a decir algo, esperen. A todos. Número 11. Miren, miren, esperen, esperen, les digo una cosa. Ponle cuidado. Con respecto a la comida, yo sé que a los mexicanos les gusta mucho defender su comida. Así que como que yo quiero que el chat arda... Toda mala. Les voy a poner aquí... A ver, una pregunta. ¿Qué comida es más rica? ¿La mexicana o la peruana? Pero los que ven esta opinión no pueden ser ni peruanos ni mexicanos. Para que sea justo. Si no, tendría que ir como... Yo debo decir que de verdad he probado las dos y las dos me gustan mucho. Tienen cada una su propio estilo. Ustedes saben que de la comida mexicana mis platillos favoritos son las enchiladas verdes, las quesadillas, el mole poblano, me gusta también el pozole, las tostadas, los tacos. Bueno, me puedo quedar ahí. Siento que he probado más de la comida mexicana, pero también he probado la peruana y es muy rica. Me encanta la papa, la guancaína. Me gusta mucho el lomo saltado de pollo, que es algo muy raro. ¿Por qué le dicen lomo saltado de pollo? Si lomo se supone que es de carne, eso no lo puedo entender. Pero si uno no lo pide así en un restaurante peruano, no entienden. Lomo salteado de pollo, muy rico. El ceviche también, el ceviche muy común. Y ellos también comen el maíz como tostadito. Este tiene un nombre especial, no me acuerdo. Comen mucho pescado, comida de mar en general. Y bueno, ese tour no me lo he podido todavía hacer. Pero esperemos que pueda ir a visitar Lima y también pueda ir a las ruinas de Machu Picchu. Quiero, por favor. Continuemos, señores. Continuemos después de que ya encendimos el chat. Tal vez sea un dato innecesario, pero curioso. En Paraguay no suele haber timbre en las casas. La mayoría de las viviendas en Paraguay no tienen timbre a la entrada. Cuando alguien va de visita, lo habitual es que dé unas palmadas para anunciar que ha llegado. Se considera una práctica mucho más respetuosa que llamar a la puerta con los nudillos. Número 12. La segunda mayor. Ay, eso está muy loco. O sea, me parece buena idea y buena iniciativa. Oigan, el sol atrás me varía, me cambia y eso hace que yo tenga que cambiar la luz aquí. Así que estoy iluminada y después no, y sí, y no, y sí. Me parece chévere lo del aplauso. Le doy un aplauso al aplauso. Pero como yo sé que me están aplaudiendo literalmente en frente de mi casa y no para el vecino. Eso me parece difícil, difícil. La segunda mayor piscina del mundo está en Chile. Esta lagún en Chile tiene 80 mil metros cuadrados, el equivalente a 64 piscinas olímpicas. Esto la convierte en la segunda mayor piscina del mundo y la más grande de Sudamérica. Yo quiero ir. Forma parte del resort San Alfonso del Mar, que se encuentra a orillas del Océano Pacífico. La piscina contiene 250 millones de litros de agua marina y tiene una profundidad máxima de 35 metros. Su construcción finalizó en 2006 y durante los nueve años posteriores fue la mayor piscina del mundo. Sin embargo, acabó siendo destronada por la de City Stars Charm El Sheikh en Egipto, que tiene 16 mil metros cuadrados más que su rival chilena. Número 13. O sea, es una piscina, pero es una piscina de agua salada. Y ya fue superada por una piscina en Egipto. No se vale, muchachos. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental más larga del mundo. Los Andes surgieron de la colisión tectónica entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Esta cordillera es la mayor cadena montañosa continental del mundo y recorre la costa occidental de Sudamérica de norte a sur. En total, tiene 8 mil 900 kilómetros de longitud y atraviesa 7 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En su punto más ancho, los Andes recorren 700 kilómetros aproximadamente sobre el paralelo 19 sur. Su pico más alto, el Aconcagua, alcanza los 6 mil 961 metros y es la segunda cumbre más alta del mundo. Sin embargo, por extensos que sean los Andes, su longitud no es nada comparada con la cordillera más larga del mundo. Las dorsales medio-oceánicas, un conjunto de crestas montañosas en el fondo del océano, con una extensión total de 65 mil kilómetros. Número 14. El mayor salar del mundo está en Bolivia. Seguimos con récords mundiales. Pero ahora pasamos a Bolivia. Allí se encuentra la mayor salina del mundo. El salar de Uyuni, con una extensión de más de 10 mil 500 kilómetros cuadrados. En la estación húmeda se convierte en el mayor espejo natural del mundo, mientras que durante la estación seca, forma una gigantesca corteza de sal de unos 10 metros de grosor. Número 15. Qué interesante, qué interesante y qué chévere nuestros países con tantos recursos. Bolivia no solamente por su producción de sal, sino de litio. Me encanta, me encanta. Ya saben ustedes por qué sabemos estos datos por allá. Golpes de estado que se intentan hacer por recursos como el litio. Ajá. Sigamos. En Sudamérica se hablan cientos de lenguas. Aunque en Sudamérica hay solo 12 países y 3 territorios, es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del planeta. En el continente se hablan aproximadamente 450 lenguas, la mayoría de ellas indígenas. Como no es de extrañar, las dos lenguas coloniales más comunes, el español y el portugués, son las que más hablantes acaparan, más de 200 millones. Además, otras lenguas importadas son el inglés, con más de 6 millones de hablantes. El alemán y el italiano, con 1,3 millones cada uno, más o menos. El japonés y el francés. En lo que respecta a las lenguas indígenas, la más hablada es el quechua, con unos 8 millones de hablantes. Seguida del Guaraní, con 6 millones, y el Aymara, con casi 2 millones. Número 16. La capital más elevada del mundo está en Sudamérica. Sí, la capital más alta del mundo está en Sudamérica. Lo que no está tan claro es cuál es. La ciudad boliviana de La Paz, se encuentra a la friolera de 3,640 metros de altitud. Sin embargo, La Paz no es más que la sede del gobierno, mientras que la capital constitucional es Sucre, a 2,810 metros sobre el nivel del mar. Si consideras que La Paz es la... Bueno, pero nosotros en Bogotá estamos como alrededor de 2,600 metros al nivel del mar. Yo sé que también cuando la gente va a visitar ahí es como que se siente así. Entonces, digamos que, obvio, Bolivia en estas que están mencionando sigue siendo más, pero está cercano. Capital de Bolivia, entonces, sí es la capital más alta del mundo. Por el contrario, si consideramos que la capital boliviana es Sucre, el título de capital más elevada del mundo, se lo llevaría Quito, en Ecuador, que está a 2,850 metros de altitud. Número 17. Las Islas Galápagos, inspiraron la teoría de la evolución de Darwin. A sus 26 años, Charles Darwin, echó el ancla a orillas de las Islas Galápagos, en 1835. En sus estudios, comparó la fauna y la flora de las islas con las de tierra firme, y encontró algunas semejanzas, pero también características únicas de las especies insulares. Sin embargo, el fruto de sus análisis, su revolucionaria obra, El origen de las especies, no se publicó hasta 1859. Número 18. Wow. Brasil comparte frontera con... Charles Darwin, le hablaba también de la selección múltiple. Como que el que más fuerte es el que más sobrevive, el gen más fuerte es el que va a sobrevivir. Y esto es algo muy importante en la ciencia, en la biología. Chévere, porque fue justamente en Ecuador donde se dieron todas estas bases tan importantes, de las cuales hasta se sigue hablando de ese tema hasta hoy día en las escuelas. Con casi todos los países de Sudamérica, de los 12 países, y un territorio continental que compone en Sudamérica, el mayor es Brasil. Tal es su extensión... Espérenme, yo dije selección... Yo dije selección múltiple, era selección natural. La que se queda como procesando la idea. No me acuerdo, pero sí algo de selección natural. América, de los 12 países, y un territorio continental que compone en Sudamérica, el mayor es Brasil. Tal es su extensión que hace frontera con todos excepto dos, Chile y Ecuador. Número 19. Algo bastante curioso. En Bolivia no hay McDonald's. Cuando McDonald's abrió su primer establecimiento en La Paz, en 1997, fue recibido con mucha expectación y larguísimas colas. Sin embargo, solo unos años más tarde, en 2002, la cadena de comida rápida cerró los ocho locales que tenía en el país. El fracaso de McDonald's en Bolivia se debe, en parte, al rechazo político y cultural de la población, que prefiere la comida local. El país también es uno de los más pobres de Sudamérica, de modo que los precios de McDonald's no estaban al alcance de la mayoría. Número 20. Bueno, bueno, yo pienso que puede ser lo del tema del precio, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una hamburguesa de McDonald's vale un dólar. La verdad, no sé cuándo vale, pero sé que es muy barato. Se llama por eso comida rápida y, pues, barata, ¿no? Yo, desde que llegué a este país, que es, ustedes saben que la comida aquí tradicional es una hamburguesa en papas, han sido contadas las veces, y ya llevo 10 años viviendo en este país, han sido contadas las veces que me he comido una hamburguesa. Y peor de McDonald's. Creo que una sola vez fui a comer una hamburguesa en McDonald's. Me da miedo comerme eso, con esos estudios que han hecho de que todo tienen un montón de preservantes y que han durado años y todo. No, 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 las papitas son ricas, hay que admitirlo. El helado es rico, hay que admitirlo. Pero casi no, trato de verdad de no consumir esa comida. Y qué chévere que ellos tampoco, sea por cuestiones económicas o no. Bueno, el tema es que aquí es muy barato, pero en otros países es caro. Colombia, por ejemplo, es caro en McDonald's. No sé, me imagino que en los demás países también, me imagino que en México también, no sé. Pero qué bueno que no continuaran con esa cultura de la comida rápida, porque eso genera obesidad y problemas y enfermedades. Brasilia tiene forma de avión. Brasilia, la capital de Brasil, no surgió de manera espontánea, sino que fue una ciudad planificada. En la década de 1950, se construyó desde cero en tan solo tres años y medio con la idea de que trajera progreso e innovación al interior del país. No fue diseñada para caminar, sino para cruzarla en coche, gozando de los amplísimos espacios y las líneas perfectas de la ciudad. Por si esto fuera poco, el diseño de la ciudad refleja el incipiente interés de la sociedad de entonces por la aviación. De hecho, si se contempla la ciudad desde el cielo, tiene forma de avión. Las alas son edificios que originariamente se construyeron para los funcionarios de Brasilia, mientras que el cuerpo del avión estaba destinado a todos los ministerios. Ay, esperen, yo no veo, yo no veo lo de la forma del avión. No entiendo. ¿Ustedes sí lo ven? Toda la que se queda mirando como un cuadro abstracto. Pero son datos chéveres. Sinto Alguna Brasil también es uno de esos lugares que me encantaría poder visitar. He visto videos de su gente, de su cultura, de su música, de la comida. Qué chévere. Ah, ya vi la forma. Ya vi la forma en el centro. Ah, ok. Y es que me la estaba, imagina. Es esta que está aquí en el centro. Ustedes, ah, no sé si pueden ver la flecha. Pero está justito aquí, ¿verdad? Y este es como el centro. Y estas son las alas del avión. Ah. A los funcionarios de Brasilia. Mientras que el cuerpo del avión estaba destinado a todos los ministerios. Espero que les haya gustado. Les dejo un gran saludo. Hasta luego y viva Latinoamérica. Viva Latinoamérica unida. ¿Cuál fue su curiosidad favorita, muchachos? Yo creo que cuando hablan del país de uno y le cuentan al mundo una curiosidad, uno es como, sí, qué chévere que el mundo se entere. Y bueno, ahí hablaron de varios países. Así que cuéntenme ustedes desde qué país me están viendo y cuál fue su curiosidad favorita. Y las miles de curiosidades que me hicieron falta. Porque estoy segura de que hay muchas otras cosillas por allí y por aquí. La verdad es que me encantan estos videos así llenos de información, como que le cuentan a uno un poquito de todo. Me parece súper chévere. Y el mensaje aquí importante es que, señores, tenemos que apoyarnos, continuar hacia adelante y unirnos en Latinoamérica, como debió haber sucedido desde hace muchos años con la visión del gran Bolívar. Pero bueno, esa es otra historia. Así que espero que se hayan divertido. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo. Solamente dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos, háganle a ver. Gracias por acompañarme. Nos fuimos.